Hola, que tal mejor y bienvenido o bienvenido a los Heroes of the Storms Soy Oliposo, no me conoces y hoy no se que voy a jugar Así que vamos a ver que tal nos va en Ranked La verdad es que desde que he vuelto al principio es un desastre absoluto A las últimas partidas ha ido algo mejor, estoy recuperando ligeramente No baneo yo, lo cual me gusta Y Jardín del Terror, es un mapa grande de tres lineas Mucho campamento, les voy a dejar piquear en esta partida, vale, y me adaptare A ver que sucede, sin más, no tengo muy claro que voy a jugar La verdad, tenía pensado ir por orden alfabético Pero al final empecé así, no sé, ya iremos viendo En cualquier caso, creo que mi prioridad ahora es más que nada Volver a pillarle el feeling al juego Y después ya haremos experimentos con personajes que se me den peor Yo creo Es que hay algunos héroes que se me dan relativamente mal Vale, se me daban relativamente mal si os cogéis ahora Bueno, nunca se sabe, eh, las cosas a veces No se sabe, no se sabe En cualquier caso tenemos descarte Se han quitado de jaca, vale Por el global, imagino Filmás, mapa grande Johanna, Johanna estaba muy, muy bien Muy, muy bien estimada estos días La gente piensa que Johanna merece la pena Que sea paneada cada partida Veo un murky por ahí Los murkis me dan miedo Un show, un murky, un alimink Diablo abazur Maneados por parte del equipo enemigo Nos toca first piquear limink Limink es una heroína que hace tiempo que no juego Y me apetece en realidad O sea, teóricamente aquí tenemos mago Tenemos autoataque Y tenemos un solo Y nos falta el tanque y el healer para variar O sea, la gente por algún motivo nunca juega tanques Ni healers Y si me adapto Normalmente me toca tanquear O curar Pero pipip, ¿por qué? Porque tú lo digas Carrimeón Carrimeón Pues no me da la gana De un perpiquear Porque yo dependo de lo que vea A ver Imperius Imperius Regal ¿Curo o tanqueo? Esa pregunta Va a ser curación, ¿no? Vamos a... No está baneada, ¿verdad? Vamos a pillar a la feliz Que la quería jugar el otro día Y a la feliz en teoría Suele ir bien Ganemos o perdamos Yo haré lo que pueda No siempre se puede ganar Así que No hay que preocuparse Por perder A no ser que faile Es infinito Entonces sí Te tienes que preocupar Tienes que decir Que tengo que cambiar En mi caso Por ejemplo Muero mucho Moría mucho Ahora lo estoy remediando un poco Es que hacía tiempo que no jugaba Es lo que hay Así que Lo primero que tengo que remediar Es la supervivencia Eso es lo primero Supervivencia Ante todo Una vez ya Consigues ser Pues eso Lo suficientemente resiliente Que no te maten Ya Depende del rol Pues puedes meterte En cosas más profundas Pero la supervivencia Es Prioridad número uno Jucarachilla Anubarakiense Regarde Healer Nazmodown Con pelotillas Y les falta Bueno, no tiene mucho daño Tienen un bruce Un tanque Les falta un Autoatacker Que sea Muy decente En realidad Porque tienen bastantes DC Imperios me da miedo Murky no me gusta En nuestro equipo Pero es lo que hay Esperemos que puse bien Vamos a tener Teamfights de 4 Normalmente Murky no apoya Muchos Teamfights Sobre todo al principio Y ya veremos Cómo sale esto No sé Ya os digo Murky es un personaje Que me encanta De hecho Me apetece jugarlo ahora Pero Oh dios No tiene autoatacker Curioso Pero Hay que saberlo usar bien O sea Hay que hacer Rendir Hay que rendir mucho Con Murky Porque si no Después La mayoría del tiempo Tu equipo Está con uno menos Sobre todo Al principio En la partida Porque Murky Es hiper squishy Pero bueno Ya veremos Confiemos en la gente Que va a ser Nuestro peor error Pero confiemos en ellos Zulgin Liming Me gusta de carry Estamos bien Ellos no tienen Ningún otro atacker Tenemos CC Poco Poco CC Ellos tienen bastante Más CC Cocoon La Q El ulti Dependiendo de cual El muro Tampoco tienen tanto CC Ellos tenemos martillo Polimorf Vamos allá Vamos con el dragonesito Hipercambio Y los Que tenemos por aquí De momento ¿Dónde estás Murky? Murky no ha pillado talento Murky se va directamente abajo Ok Vale Pues el plan inicial Es No luchar Intentar no luchar Porque No vamos a poder Al principio Y cubrir líneas ¿Qué va a cubrir la línea de arriba? Es la pregunta Porque en un mapa tan grande Tienes que tener dos personajes Dos personas Que te puedan cubrir bien líneas Alguien Uno de nuestros DPS Ninguno de ellos Es bueno para cubrir líneas Va a tener que cubrir líneas Lo siento Pero yo Me voy a quedar Probablemente en el centro Ahora Feliz tiene muy poca movilidad Menos mal que la prioridad Era no luchar Debería haberle metido a Arcella Mucho antes No lo he pensado De todas formas Zultín ha usado Lo de bajarse la vida ¿No? A lo pro Me pilla Imperios Voy a bajarme la vida ¿Qué puede salir mal? Por Dios Murky ¿Qué haces aquí? Tú pusea Vale Eso ha salido bien Sus líneas Se ha llevado un kill Ya tengo que curar 16 Curo muy poquito Curo en área Al principio Ya sabéis como funciona Pero en modo bien Se cura solo Teóricamente Este necesita Z ¿No? ¿Debería yo Rotar Para cubrir líneas? A lo mejor sí Uno menos Perfecto Sacamos aquí los minions Para reducir Lo del cambio de fase Me queda arriba Y los que roten Y hacemos un poco de daño En serio sin más Y después tiramos Y después tiramos la Z Aquí Y el 4 No sé si pillar lo de los autoataques Porque pego bastante Vamos a pillar Saldiva mágica Va Si todo el mundo está aquí Más vamos Semillas están en el otro lado Por favor Por favor amigos Os podéis ir de aquí No entiendo nada No entiendo nada ¿Por qué la gente no ha ido ahí? No lo sé Jote Para poder moverme He tenido que tirarle la Z A Murky Y casi me muero Pero bueno La primera semilla Tampoco es importante Que lo he visto Lo he visto Esta gente no sabe qué hacer Necesitamos que cubráis líneas Y semillas Amigos Eso es lo que tenemos que hacer Y esta cucarachilla ¿Alguien está esperando en un seto? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo van las vidas? Las vidas van bien Voy a limpiar esto Voy a darle a veo veo Limpiamos Y tiramos Z A Vaya Me ha llegado tan bien No puedo hacerte nada amigo No puedo hacerte nada Pero bueno Mi prioridad es no morir Básicamente Tengo Z pronto Interrumpe Interrumpe No interrumpe No interrumpe Perfecto Todo va bien La experiencia que llevamos Extra Pues la hemos perdido All good Para abajo No No tengo muy claro Cuál es nuestro plan La verdad No tengo muy claro Cuál es nuestro plan Limpiando líneas Con la feliz Que puede salir mal Muradin en el centro Vamos a por los minions Para tener otra vez a Z Murky se apaña No se apaña muy bien Murky 18 Z Esta gente ya está colocada Moradin ¿Por qué? Por limpiar líneas De todas formas No debería haber estado Ahí Tengo Z para ir Así que no hay problema Hay que luchar Pero no podemos luchar Porque tenemos un Murky Y estoy en nivel 10 además Vamos a tener nivel 10 en breve Al menos ahora con la traslación Puede ir bien La semilla es nuestra increíble Esta salida está bien Vale Perfecto Os voy a curar amigos Ahora ya puedo curar más Antes no podía curar mucho Perdemos un fuerte Con un Murky en equipo Vale Tengo Z Así que podré ir a ayudar a esos ¿Por qué he corrido en lugar de pegar? El Taslingo es para pegar No para correr Eso era mala idea de base ¿Y Murky qué está pasando? ¿Por qué ahora está subiendo? Si estaba arriba ¿Dónde ha ido? A limpiar el centro Un segundo para Z ¿Por qué? Si se muere el Liming El Liming la caza en cada 3 segundos ¿Por qué no puedes recogerla? Y ya me he muerto dos veces Monster kill Esta semilla va a ser para ellos ¿Verdad? Porque no hay aire colocado Son plantas Bueno Nos podemos defender Relativamente ¿No? ¿Quién hemos perdido? No tenía Z Igualmente El centro lo vamos a perder Pero esto es fortaleza Hay que defenderlo Tengo Z en 6 Liming ¿Qué está esperando ahí? No sé si habéis dado cuenta Pero Muradin lleva gancho Lo cual es muy mala noticia Vamos a tirar la fortaleza Todo cool Y nos están ¡Ah! Están pasando por encima Básicamente Pero bueno Con Murky en el equipo No me extraña mucho La verdad Porque lo he dicho Murky es un grandísimo personaje Pero Te deja vendido al principio Tienes que tener un equipo sólido Y además Murky tiene que hacer Las cosas bien Buena curación Buen momento Estoy curada Buena curación Buena curación Buena curación Buena curación Eh... What? Ese se ha matado Se ha matado solo, eh He pensado Que tenía vidas Oficientes Como para que no le Tuviese que curar Y sí La tenía que curar Aparentemente ¡Ay Dios! Bueno La parte positiva Es que ahora ellos Tienen cero semillas Lo que significa Que necesitarán tres Para volver a sacar Las plantas La parte negativa Es que nos hemos quedado Sin una fortaleza Lo que significa Que estamos bastante fritos En ese aspecto Encima el cocoon Si ya Estamos en desventaja Numérica Porque tenemos un Murky La mayoría de las veces Joder No ha tenido Colddown Pues eso Encima Tienen cocoon Que es uno menos Todavía Porque todo el mundo Está luchando solo No entiendo nada De verdad No, no, no Ha ido a la endestand Pero vale Eh Fuera de base Por ejemplo Murky va al centro Esa semilla La perdemos Curamos un poco Un poco a esta Otro que va solo Menos mal Este equipo No es el único Mientras tanto Se me ha muerto Living por ahí O sea Guay No puedo venir aquí Darle velocidad de movimiento ¿Lo matas? Madre lo que me quitan A ver Mata bichitos Es que necesito Tener la zeta Para ir a currar mi volver Tenemos semilla arriba Zeta once Me da tiempo Podría haber matado Dos bichitos más Cinco segundos Segunda semilla para nosotros Tienen una Dos muertos No lo veo yo muy claro Yo esto Vamos a limpiar línea Cargamos la zeta Ya estamos con las ideas Ya estamos con las ideas La parte Que nos tiene que Hacer ser optimistas Es que Murky Mejora bastante Muy bien Esto ha salido muy bien Es hora de Ir a por la semilla Que no se nos escape Coger ese campamento Y hacer cositas de equipo Es lo bueno del giro Es que siempre se le puede dar la vuelta Me encanta este juego Por eso Yo voy a cubrir esto Voy a mirar Si están haciendo el campamento No lo están haciendo Hay tres muertos Lo podemos hacer Recoged la semilla Y no os preocupéis Por los espantajos No sienten nada Al menos ya no Que me encaste por favor Vale Campamento Podemos sacar todos los campamentos del mundo Más plantitas Estoy por cubrir a estos bichos Si los puedo cubrir Parece que Van al centro Estos apañan solo Vamos a nivel 20 Los invisibles Pero si le he dado esto tres veces Venga 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 Que terminamos la partida aquí y ahora Hay Dios Hay que terminar la partida aquí y ahora No debería pegar Necesito curarme Ahora que veo Después de la traslación curativa Voy a quedar mal invisible Y así me curo Vale Vamos a curar a este Y Hacer campamentos No he terminado el back Pero bueno Tenía todo el mana en realidad Y todo Venga Quítate vida Hombre Que yo te curo Carribeón Interito Podemos ganar Podemos ganar We got this Tenemos un murky de nivel 20 Ha costado muchísimo al principio Pero Creo que lo podemos conseguir Están todos vivos Ese teamfight puede ser peligroso Vale Murky metiendo persión por el centro Hemos sacado el 6 problemas Guay Mientras nos hemos desplazado el centro Piro Ahí está Recoger la serie Antes de que lo haga el enemigo Vale Vale Venga Que terminamos esto Siempre sobreviven los mismos El equipo enemigo Tenemos semillita Pero podemos tirar esto Ahora que estamos en superioridad Casi mejor No Por el núcleo no es buena idea Por el núcleo no es buena idea Esto no es buena idea ¿Quién ha pensado que esto era buena idea? Bueno Si matamos a este sí Ay mierda Que miedo al polimorcio Esto no es buena idea Para nada No sé por qué me he quedado Sinceramente Que no es buena idea Murky vete por favor Al menos tiraremos esto Y encima La semilla no va a ser nuestra Ya veréis Deberíamos haber tirado la fortaleza Al centro y haber pillado la semilla Eso es lo que deberíamos haber hecho Pero Carrimeón Ha dicho a por el núcleo Y le hemos hecho caso Y con ese nombre No deberíamos hacerle caso Ahora nos metemos en un apuro Porque ellos estarán a una sola semilla De plantas Y Unas plantas ganan ahora Así que Muy 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 Mala decisión Aquí me había me quedado hasta el fin En lugar de irme Que es lo que debería haber hecho Este es lo clásico La clásica decisión Que te pierde la partida De verdad Bueno Con que No coja la última semilla Podemos hacer cosas ¿Qué dices? No es verdad ¿Quién le está haciendo pupa al núcleo? Nadie le está haciendo pupa al núcleo En el agua Que aquí te Desert Puede excellente No Porque Yo De nada Y Tú Tiene No me vayas para delante, loco Esa semilla, esa semilla ¿Estáis de coña? Bueno, al menos no pueden presionar Lo que significa que defendemos O sea, la han desperdiciado Sí, 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 sí Está bien, está bien, está bien Never mind, this is good Así que, mala decisión por parte del juego Por suerte, pide la semilla en lugar de estar en el teamfight Han perdido un teamfight descaradamente Y han perdido su posibilidad de ganar la partida Al coger esa semilla yo creo Porque no van a poder coger todas las tres Yo diría, vamos Vamos a defender lo que queda de arriba Murky, vale Con ganar un teamfight lo tenemos hecho O con coger dos semillas No, tres No, tres Vamos a hacerlo nosotros también ¡Echo, sí! No No vayáis ahí Bueno, si vais todos, sí Pero si no, no Yo no iría Estoy ahora picando, ¿eh? No son tonterías Suena, Cebo Murky, ¿dónde vas? Mire todo Dios aquí No tenemos tanque Estoy mal, mal, mal posicionado Ay, Dios mío Con los pings Me flipa porque parece que pinguean Porque saben lo que hacen Pero, sin embargo No están defendiendo los campamentos Que deberían defender O sea, simplemente están ahí mirando Es muy gracioso Vamos a limpiar esto El teamfight, el siguiente teamfight Es definitivo Me cago en todo No tenía R de verdad Todo por correr ¿Por qué? ¿Por qué estábamos corriendo? Para que pillen al Gile No entiendo nada No lo entiendo O sea, que corra yo Que soy el Gile Cuando me están persiguiendo Sí, pero el resto ¿Por qué corría? No tiene sentido 40 segundos Gis Venga, corred ahora a la fuente Mientras matan el núcleo ¿No? No es el plan No entiendo mucho esto Ya se puede luchar No te pongas a luchar Gana tiempo Bien, bien, bien Gana tiempo No te mueras tú, Jin 24 segundos No tiene Kukun Es la parte buena Que tenemos A nuestro favor Hoy vamos de partes Por cierto Cuidado Vale, se se muere Kukun todavía tiene Creo Tazzingo Buena interrupción 5 segundos Ahí llega el Tazzingo Sí señor Perfecto Esto debería ser GG Esto debería ser GG Queda uno vivo No sé si estamos cometiendo el error de antes Yo iré con Z No voy a ir caminando Venga, amigos Dale Gijis Hemos ganado Increíble Sí, la segunda Esta vez teníamos más tiempo Aún así Hemos perdido bastante tiempo Moradix se ha dedicado a perseguir No ha sido el único No, no, no No lo había yo De nuestro lado De esta partida Pero ha salido bien MVP Murky Eso me pasó por flamearle No le flameaba Eso le decía Yo le he dado mi opinión Y creo que es bastante acertada De hecho Hemos sufrido muchísimo Al principio Por suerte Zulgin escala muy bien Alimein la han cazado infinito Me han pillado un par de veces Que no deberían Y Muradix no se ha hecho Una build muy tanque Digamos Y de hecho El gancho Tampoco creo Que lo haya utilizado Para defender Que es para lo que Debería haberlo usado Pero bueno Hemos ganado Creo que cuenta Oro 3 Va subiendo Poco a poco Últimamente Ganamos Que es lo importante Y pillando feeling Espero que os haya gustado Que tengáis un buen día Tarde o noche Y nos vemos Entre otros sitios En el nexo Chao chao